Bueno, si es no posible, lo transigo y lo dejo. Los aspectos de la política pública para el campo se encuentran en las leyes de desarrollo rural y de datos, en el artículo 7, en donde señala para impulsar el desarrollo de datos, el Estado estadounidense promoverá la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva y de servicios a la producción, así como a través de apoyos directos a los productores que les permitan realizar las inversiones necesarias para implementar la eficiencia de la utilidad de la producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad. Igualmente, el Plan Nacional de Desafortunes, el Plan Rector, este es el Plan 2012-2018, señala tres apartados, uno es comentar la productividad del sector agroalimentario, con énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades críticas, productivas y comerciales, así como la integración de redes de valor en la producción o organización, inversión, financiamiento y ahorro. Otro es orientar la investigación, es el tema nuestro, y el desarrollo tecnológico hacia la aceleración de innovaciones que aplicadas en el sector agroalimentario eleve la productividad y competitividad. Y generalmente, los orientales financiamiento, consumo y competitivos. En este segundo apartado, que es un objetivo del Plan Nacional de Desafortunes del Campo, hablan muy claramente de hacia dónde debe estar la investigación en el desarrollo tecnológico, y dice hacia la generación de innovaciones que aplicaban al sector eleve la productividad y la competitividad. Entonces, aquí se desprende lo que todos los días nos comentamos, de que la investigación debe ser la investigación aplicada, y que por lo tanto debe estar permanente transcribiendo al sector productivo para cumplir este objetivo de elevar la productividad y la más competitividad. No queremos que se cuadren las investigaciones, como en algunos casos son debidos, sino que toda investigación que se lleve a cabo dentro de la gran agenda nacional que ahora es el plástico deberá estar orientada hacia la adopción de esta tecnología por parte de los productores. Esto lo estamos aplicando prácticamente a requisitos para que esta investigación pueda usarse por parte de los productores.